¿Sabes qué? En resumen a Chivas le faltó un refuerzo por línea y eso ya no tiene solución. Oye, bueno, buen partido de golazo, yo insisto, de Navia. Ahora está. Mira, Tecos, este partido también lo han querido. Lo mejor, ¿sabes qué? Oye, entre paréntesis, qué mal andalá, ¿sí? Lo estoy viendo en la tarde. Bueno, aún lo dijimos, aquí está el golazo de Marcelo Tejera. Y a diferencia, se ve, es un trabajo de bajo perfil. Tecos es un equipo ordenado, con buenos refuerzos. Es un equipo que no se desespera, que pega cuando tiene que pegar. Y dijimos la semana pasada. No es ordenado, es muy ordenado. Atlas, Atlas no le llevaron a quedarte los refuerzos que amerita. El Atlas tuvo, es un punto de vista mío.